¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos? ¿Qué ha producido, señor Fresini, para este... Le voy a poner el cinturón, porque... Segundo programa... Ah, sí, de verdad, póngase el cinturón. Le voy a poner el cinturón. Le van a retar. Sí, le vamos a poner el cinturón. Ahí está. Sí. Un exjugador de Ñuls. ¿Un exjugador de Ñuls? Sí. Sí. Fanático de Ñuls, obviamente. Fanático de Ñuls, obviamente. Sí, campeón con Ñuls. ¿Campeón con Ñuls? Jugó la Copa Libertadores con Ñuls. Subcampeón de la Copa Libertadores con Ñuls. Sí, un campeón de la... El de vuelta, el de vuelta me parece que no entra. Ascendió con Quilmes. Ascendió con Quilmes. Aquel Quilmes que estuvo como ocho veces para ascender. Bien. Sí, nosotros siempre tarde. Segunda siempre tarde. Segunda edición, segundo programa de Historias por Dentro. Hoy, para todos ustedes, Gustavo Caroso Rayo. El mismo. ¿Quién le habrán puesto a Caroso? No sé. Gustavo Caroso Rayo en esta segunda edición de Historias por Dentro, aquí por Somo Rojo. Sin más, vamos. Estamos, corre. Corre. ¿Qué corre? Si no corrió nunca. Está bueno cuando empezás a ir a nota. Corre. ¿Cuándo corriste en tu vida? Sí, corrí. ¿A dónde vas a correr? Corría, para jugar al fútbol había que correr, más allá de que era otra clase de fútbol. Pero corría, no mucho, pero corría. Me costaba ir a los laterales. ¿El izquierdo? ¿O el derecho? Ambos. Pero no, no. Entonces, como central estaba complicado. Si te costaba. Me iba a sacar los lentes, pero no pudo creer lo que estás contando. Sí, sí, porque la verdad... La verdad que queda mal tener los lentes, ¿no? Tomá, flaco. Ahí está. Cualquiera de los dos laterales. Ahí te costaban los laterales. ¿Por eso decidiste jugar de libero? No, es que en realidad, después cuando... Creo que ya te lo he dicho varias veces. Cuando ahora repaso la carrera... Sí. No sé por qué... Yo empecé a jugar de marcador central en inferiores. Después en primera... Por eso Bielsa me había puesto de marcador de punta. Porque a mí para jugar de marcador central nunca me gustó cabecear. Es más, creo que hice un solo gol de cabeza. A favor hice uno solo en el Emelec. ¿Cómo a favor? ¿A favor? ¿Qué se te encontraste? No, no, bueno. Pero se me ha escapado la marca. Sí. O he perdido en una disputa individual. Un solo gol de carrera. Hice 50 goles en todo lo que jugué. Hice uno solo gol de cabeza al Nacional de Ecuador. Jugando para el Emelec. Pero no me gustaba cabecear. Nunca. A lo mejor jugaba ahí porque tenía un aceptable dominio de pelota. Buena salida. Buena salida. No me gustaba mucho ir a los laterales. Después sí hubo una época que me encantaba redoblar. No te gustaba ir a los laterales. No te gustaba cabecear. No, le pegaba bien a la pelota. Con eso robaste. Y tenía buen manejo. Eso sí, tenía buen manejo. Más allá de que hubo una época que hagan Newell. El que jugábamos a tirarla para arriba. A jugar mucho a la segunda pelota. Pero después en los otros, la mayoría de los lugares donde jugué, intenté jugar. Y después de que me retiré, mi viejo, que siempre fue mi crítico número uno, me dijo, ¿sabes por qué vos jugaste mucho tiempo? Y me dijo, no, no, hablando, siempre de fútbol. Me dijo que yo era muy fuerte de la cabeza y luchaba siempre contra la adversidad. Mirá que tuve pocas bravas acá en Newell. Me puteaba un partido contra Gimnasia de la Plata, me puteó la cancha entera. Y me sobrepuse. En Unión, la pasé mal. Después, en todos los otros lugares, más allá de que en algún lugar me haya ido mal, no del todo bien futbolísticamente, la pasé. Claro, pero tenía que ver con otro concepto más allá del futbolismo. Sí, también jugué en Quilme y Quilme es un club bravo. Había una necesidad imperiosa de ascender. Lo hicimos. Ah, dirigía el Faro en esa época. Sí, dirigía el Faro. Pero el ambiente era bravo. Fue complicado ahí el ambiente. Quilme era complicado. Para el Nacional B era un club tremendamente grande, con la necesidad imperiosa de subir después de todas las finales perdidas. Era el peor grupo humano de compañeros que integré. Y se dio que teníamos buenos jugadores de fútbol. Por eso ascendimos. Si no, no había... Eso rompió la regla del fútbol. El peor grupo humano que integraste. ¿Sabes lo que es hacer el asado y que se coma en mesa redonda? Un asado en mesa redonda es único. Imposible para un plantel. Sí, pero jugábamos bien. 1 a 0 en cancha de ferro a argentinos. Y solgó el Agustín a la Hede de Cabeza. De acuerdo. Mirá, mirá, los jugadores. Alaya, Braña, terminaron siendo destacados estudiantes de la plata. Un ciego no lo veía a Braña. Braña era un crack. Está bien, está bien. Bueno, pero te quiero decir que había una camada bárbara. Por eso también, más allá de que se llevaban como el tuje. Pero ganamos 1 a 0. A partir del martes nos fuimos a concentrar del Indú Club. El sábado a la noche, o el viernes a la noche. El viernes a la noche, después de la cena, dos compañeros se recontra cagaron la trompada en la puerta del ascensor. En la puerta del ascensor. En la puerta del ascensor. Y yo te digo, vos mirá la foto hoy y uno de los jugadores está con la boca así. Pero no te voy a decir quién es. Bueno, vos vas a buscar la foto, porque es la foto del campeón. La foto del campeón. O sea, la foto del ascensor, en realidad. La foto del ascensor, un jugador tiene la boca muy hinchada. Y estuvimos hasta la... Producción, ya está buscando la foto. Y estuvimos hasta la... Yo concentraba con un tipo espectacular que conocí en este club, que era acá de Rosario, que es Silvio Igualé. Hoy en Sarmiento. Hoy en Sarmiento. Y estuvimos hasta las 4 de la mañana con el entrenador, viendo a ver qué iba a ser el entrenador. Y qué había que hacer, eran dos jugadores titulares. Había que ver si ascendíamos. Y después jugaron los dos juntos. Jugaron los dos juntos. O sea, tenía que jugar muy... Acá hay casos, en la Argentina, que tenían que jugar al lado. En este caso, ¿jubaban al lado o no? ¿Quién te mete en Newell? Volvamos, volvamos al parque. ¿Quién te mete en Newell? ¿Cómo caes en Newell? Yo jugaba en Atlético en Palme. Iba Newell, con una categoría que la dirigía Bielsa, a jugar contra nosotros en el año 86. Y fuimos seleccionados Alfredo Berti, el mono Graziani y yo. ¿El mono Graziani? Y nos seleccionó Bielsa y sin prueba mediante, en enero del 87, nos presentamos acá en Newell y ya pasamos a ser jugadores de Newell. ¿El loco fue a ver ese...? Dirigió el equipo que nosotros jugábamos. El Newell que jugaba en contra nuestro. Nosotros jugábamos para la 69. Está bien. ¿Qué fue, un partido amistoso? Un partido amistoso que hizo una jornada. Fueron dos categorías de Newell contra dos categorías de Empalme. Y nosotros tres, que éramos 71, jugábamos para la categoría más grande y nos eligió. ¿Fue alguno más, ustedes tres? No, nosotros tres nada más. De ese club nosotros tres. O sea, vos, Berti. Y Ariel Graziani. Graziani la rompió después en Ecuador. Sí. Y bueno, y Alfredo hizo... Acá, viste, no tuvo. Tuvo un paso primero por la nube. No, pero yo jugué con él en el Emelec. Hacía goles a chorrera. Hizo toda su carrera, no por el conocido acá, viste. Impresionante la cantidad de goles que hacía allá. Él de local nos aseguraba dos goles. O sea, seleccionó los tres. Berti y vos, y vos jugabas de central. Sí, sí, yo jugaba allá. ¿Verti que jugaba de cinco? No jugaba de volante por derecha. Y Ariel jugaba de una izquierda. Y ahí se lo lleva. Y ahí vienen los tres. Sí, vinimos los tres en el año 87 a jugar acá. Pero Newell no estaba en AFA y jugábamos en Quinta de Rosarina. Y Newell no nos daba ningún tipo de apoyo. No nos pagaba viático, no nos pagaba nada. ¿Quién era el presidente de esa época? No. Ah, yo, ¿quién es? No, yo me acuerdo estaba Grifa en Inferiores. ¿Estaba Grifa? Sí. Y vinimos a pedir lo que antes estaba el Tirsa. Y aparte, yo no me quería venir a vivir, lo quería estudiar. Mis viejos me exigían estudiar. Y bueno, yo estaba yendo tercer año de la secundaria. Y no nos quería dar. Antes se pagaba, no estaba el boleto diario. Se pagaba un abono. Te salía un poco más barato. Y Newell no nos quiso pagar ni eso. Entonces, yo después con el tiempo, uno cuando es así, un pendejo que es un boludo, no entiende nada. Yo un montón de veces a la noche me daba cuenta que mis viejos no comían cuando comía yo. Y claro, no comía. La única comida que había era para mí y para mi hermano. Ellos nos morfaban. Yo al otro día me levantaba a la mañana, iba al colegio. Mi viejo me esperaba. En el auto tenía un Super Europa Bordeaux. Me esperaba en la puerta del colegio con un tupper, con un sándwich. Eso era una menos cuarto. Y a la una me agarraba el Tirsa y me venía a entrenar. Eso lo hice un año. ¿Qué edad tenías ahí? 15. Ganamos el campeonato de Rosarina y fuimos a pedirme acuerdos de nuevo. Ya mi viejo, yo me daba cuenta que no podíamos... ¿A qué se dedicaba tu viejo? Mi viejo lo quiso ese productor de seguro. Ya en esa época ya ha currado con los seguros. Sí, ya estaba. Hoy es un empresario, pero gracias a Dios. Se lo merece. Pero vinimos de nuevo a pedir. Grifa no nos quiso dar nada de nuevo y nos fuimos a la mierda. ¿Pero dos? Sí. Nos fuimos a jugar a la liga. ¿Pero que volvieron los tres? Sí, nos fuimos los tres juntos. Sí, porque nosotros pertenecíamos... Atlético de Empalme tenía una estructura de fútbol buenísima. Una liga muy competitiva y la mejor decisión. Había en el club, había un tipo que para mí en el fútbol del regional marcó y a mí me marcó en mi carrera, que fue Néstor Pucho Acosta. Un visionario, un adelantado del fútbol de juveniles. Nunca después entrené en divisiones inferiores como un tipo con él. Él me llevaba a mí, a Alfredo y a Ariel, nos llevaba a las 10 de la noche a un frontón al camping Los Pinos. Mi viejo cuando vea la nota se va a acordar porque mi viejo me llevaba. Y a perfeccionar la técnica individual. Él decía en el frontón y en pata. Y se quedaba una hora y media con nosotros pateando, 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 pateando. Mirá algo que yo relaciono, ¿no? Gracias a eso que te enseñó. No, pero si el tipo... Hablando en serio y hablando en jodas, terminaste robando los últimos años de tu carrera que yo te... ¿Te acuerdas? Te decía, jugás desgraciado porque la clavás en un A. Sí. ¿Te acuerdas que jugás en un A? Te digo, un tipo que en el fútbol de inferior hoy sería altamente positivo porque tenía una teoría del entrenamiento, del pulimiento de la técnica individual. Es que yo hoy que soy entrenador la hago. Es increíble, ¿no? Y bueno, jugué ese año en la liga y para nosotros ese año fue clave porque jugábamos contra tipos que vivían del fútbol. Nos fue muy bien. De campo, como le decimos. De campo, sí. No, no. Con tipos que ganaban mucha guita allá. Se ganaban mucha plata, ¿verdad? Sí. En Arroyo se ganaba muy buena guita. Sí, en Villa también. Yo jugaba para el Tío de la Palma, nosotros teníamos un equipo jugador de juveniles, pero estuvimos... En Arroyo ya me acuerdo de muchas monedas que practicaban que en esa época la distancia era terrible. Ahora no. Yo me acuerdo que los hermanos bandos, Mario y cosas, no jugaban acá en Central Coras y se fueron a jugar a la liga. El Viri Trevino, jugó a Central Coras y se fue a jugar a la liga. Entonces nos acostumbramos. Yo tenía 16 años, jugábamos contra tipos de 30 y nos curtió. Y cuando vinimos a Newville de nuevo la gente del club vino y nos puso condiciones. Cuando íbamos a Newville, yo estuve practicando un tiempo en Vélez, estuve practicando un tiempo en Argentino. Nos llevaba, Pucho, Néstor, viviendo en pensiones. Él nos hacía conocer el rigor. No teníamos plata para el colectivo y teníamos que ir en el 35 barra 9 hasta allá. Y él le agarraba el 35 barra 9 y le preguntaba al colectivo, le hacía toda una historia que éramos en el interior y le decía, tengo que ir a una calle que quedaba allá. Claro, ya esto habían pasado 20 cuadras. Y iba 20 cuadras más cerca. Nos bajábamos y ya estábamos 20 cuadras. Y así íbamos y veníamos gratis. No, ¿en serio? Es buenísimo. ¿En serio? Es toro. Y vine y impuso condiciones. Yo quise terminar la secundaria. Y entonces, pero Newville, por lo menos ese año, al año siguiente, vine a jugar en quinta de AFA. Newville ya entró en AFA. Pero ya, me pagaba el colectivo, me pagaba los botines, nos daban ropa para entrenar, así que no rompían la ropa mía. Y eso se lo agradezco a este tipo. Victoria Deportes. Calzado e indumentaria deportiva. Avenida Alberdi 660. Coquet, perfumerías. Las mejores marcas. Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi. Ya llegó a Pueblo Ester. Lo más selecto en vinos. Don Alfonso. Vinos exclusivos. Pueblo Ester. Don Alfonso. Vinos exclusivos. Participación. Igualdad. Consenso. Inclusión. Debate. Educación. Consejo Municipal de Rosario. Splanet. La cobertura médica del sanatorio de la mujer. Country Deportes. Todas las marcas. Country Deportes. San Martín dos mil novecientos cuarenta y cuatro. San Martín cinco mil ciento cuarenta. Parrilla y restaurante estilo Las Palmas. Carnes, pastas, platos exclusivos. Kinder. La parrilla del fútbol y la familia. Córdoba y Alvear. Ciro Rizzi. En Avenida Alverdi 614. Taller de chapería y pintura para automotores. Salvia y de Luca SRL. Más de cuarenta años de experiencia. Río Bamba 559. Teléfono 481-56-59. Rosario Sport Travel. Montevideo 40 Rosario. Teléfono 449-9653. Por hoy y fantástica. Sonder. Vestimos el juego. Sonder. Valor argentino. En Esquina Roca, el café surca una historia. Nuestra historia. En Esquina Roca, café como ninguno. Cochabamba, Esquina Roca. Vení. Amecom Internet. Tu nuevo proveedor de Internet inalámbrico. Página web. www.amecom.com.ar www.amecom.ar San Remo, sitio hotel La mejor opción en Buenos Aires San Remo, sitio hotel Talcahuano 24 Esquina Rivadavia Teléfono 011-4381-9523 Nure es un club de fútbol Nure es un club de fútbol Decididamente Porque le dicen no tiene vida social Llegué una sola laparita en el parque de independencia Digo, es un club de fútbol ¿Sacó todos los deportes usted? ¿Fue una decisión de la comisión directiva? Fue una decisión mía, avalada por la comisión directiva ¿Fue una decisión suya? Sí ¿Chao tenis? ¿Chao básquet? No sirve para nada Él dice que me echó Yo digo que me fui, es lo mismo Me echó a la mierda ¿Cómo fue eso? No, pensábamos distinto ¿Pero cómo fue el mano a mano? Nada, duro No, yo en un momento tuve una buena relación con él Yo fui un año y medio durante su primera gestión Fui un año y medio capitán Así que la relación era prácticamente continua, diaria Pero después yo creía que Newell tenía que hacer otra cosa Me pareció que los manejos de los planteles eran distintos Si el cinco cobramos, el cinco cobramos todos, no los de afuera cobrar diez días antes, no los grandes cobrar antes, no los titulares Y yo conmigo tenía que pagar y yo conmigo, vos me firmás un contrato, me tenés que pagar Y si no, hace como hizo él, después no le gustaba mi forma de hacer Me limpió Pero después terminamos Mal Es una actitud que mi viejo me dijo una cosa Mucho atroz Claro No, ¿cómo le digo? Sí, me dices todo No Firmás acá y no podés No, le digo Nada Chau, te vas, me voy Bueno, hay muchos que lo hicieron a eso Está bien, bueno, lo digo yo, vos no lo vas a decir Hay muchos que lo hicieron No, te digo, me dijo una gran verdad Y la prensa también Me dijo una gran verdad Me dijo, vos te hacés el gremialista Y si, en serio, vos todos los que estás defendiendo No te vas a saludar nadie Dice, de estos amigos no te queda nadie No sé, le digo, pero yo el culo limpio Con tus convicciones intactas Le digo, me voy, me voy a otro lado Después vino gente que me representaba en ese momento Negoció con él Y me fui Que había mucho temor en esa época Yo creo que a lo mejor lo más grande No se comió nadie, no se comió nadie No, pero bueno, pero había mucho temor Y ya, a lo último, del lado de mi ambiente se autocensuraban Que es lo peor que le puede pasar a un periodista No creo que le decían nada Y ya por las dudas, no decían nada Por las dudas Y yo creo que a ustedes, dentro del plantel, no a ustedes Sino a muchos del plantel Le pasaba lo mismo Era como, no, ojo con este, ojo con este Ojo que te limpia, ojo que te cuelga Entonces al jugador le pasa lo mismo Si este me va a colgar No he jugado nunca más en mi vida No, hizo ojo, eh Lo que logró, lo que hizo El primer miedo No, no, y lo que hizo no lo hace cualquiera Lo sacó del club Mira lo inteligente que es, lo sacó del club a Martino y a Bielsa Los dos tipos más importantes de la dirección técnica Sí Un visionario Por eso después yo no, nunca hice política en los clubes Pero cuando hace, cuando se armó todas las agrupaciones para tratarse Desde mi humilde lugar de jugador Traté de colaborar Y siempre Lo que le dije a Cuando estaba, me acuerdo Siempre estaba Gustavo El Galgo Que era el que nos reunía Era que yo no Me gustaba ver a traidores Porque yo vi a algunos que estaban de nuestro bando Y también estaban ¿Qué hay todavía? En el club hoy no ¿No? ¿Gente que estuvo con López que no está? ¿Te aseguro? Eh, relacionado con nosotros no Ah, con ustedes Pero gente que estuvo con López está hoy Eso no te lo podría decir porque no conozco ¿Hay o no hay hoy? Gente que estuvo con López Había Había No, no Hasta hace poco había Ajá Está bien, pero puede estar también A ver lo que pasa es que demonizan después a todos Hay gente que laburaba por el club Yo te voy a decir A ustedes, a vos y al flaco ¿Qué tiene que ver eso? Busquen una nota que le hace el gráfico a Martino Cuando el gráfico empezó a salir a mensuar Las 100 preguntas de hace como 6 años Sí, que la sigue haciendo las 100 preguntas Sí Una nota que el Tata está sentado en un banco De madera Y lee lo que dice A ver, recuérdamelo No, dice que López dice que Martino es de central Ah, me acuerdo de esa terrible pelotude Sí, sí, me acuerdo Bueno, él se jactaba de eso Para que Martino no vuelva Bueno, Martino la pasaba mal Porque después la que se olvidó en un año Iba a la Platera, la pasaba mal No, ya a mí me cagaron a vos A mí me cagaron en un sopapo Un partido de nivel y boca afuera De la cancha Eh, cuatro meses antes de las elecciones Y la gente se olvidó de esas cosas Porque después el Tata es Dale campeón, dale campeón No, por eso te digo Un millonario dirige Barcelona Biesa debe tener en su despacho Debe tener no menos de 20 ofertas para dirigir Ahora, hablando del fundamentalismo Se me vino una imagen en la cabeza Me vas a mutear con esto Pero no importa Eh, tuviste tu época de fundamentalista Al término de un clásico Pero, sí, yo tuve ¿La cosa que borraría de tu...? Si la tenías que borrar, no, ya está Lo dicho, dicho está Vamos a recordar El clásico de que tiran las bombas Que se superen Sí, fue mi penúltimo Creo que después de ese fue Tres partidos más Y me fui Yo ya tenía Sí, que le cambió todo Me acuerdo Que cambió todo Yo ya tenía la condena de que me iba Yo ya sabía que en cualquier momento No iba a poder entrar más a Bellavista Y ese fue mi partido de despedida del club Después jugué Jugué con River, jugué con Racing No jugué más No jugué más Después vino la reunión Sí, no pude entrar ni a Bellavista ¿No pudiste entrar ni a Bellavista? A buscar los botines y todo Me lo trajeron a la puerta ¿Qué es que te lo llevo? Pancho, ¿quién estaba? ¿Dónde sabe el congajo? No me acuerdo quién me los trajo No me acuerdo Me pararon en la puerta Y me dijeron que ya no podía entrar más Sí, me acuerdo que los periodistas Teníamos que entrar con carneta ¿Te acuerdas? Pero... Es increíble Yo me acuerdo Sí, fue una... Pero bueno, vamos al clásico 2 a 0 2 a 0 Gol de, en ese tiempo Bruno Jiménez Gol de Iván Sí Y gol de Bruno Ganamos bien Muy bien Yo creo que si el partido no se suspendía Ese partido terminábamos ganando Porque lo habían echado a Polilla Y lo habían echado a Petaco Porque yo iba a partir al penal Lo echaron a Petaco Arranca a Gabri Está el tercero Y vale Insiste Gabri Penal Clarito Al penal para Luis Y no sé si no va a tener que expulsar a Carbonari Me parece que se queda con 9 central Sí, sí Lo va a expulsar Segunda amarilla Ahora no puede ser que un árbitro No sale cuenta de esto Es que un jugador le tenga que avisar Penal No te dejaron patear el penal No pude patear el penal Ahora, cuando declaraste Dije ¿Por qué declaraste? No, yo declaré en contra de López Porque sabía que me iba Ya tenía la sentencia jurada Por eso estaba sacado Eso ahora entiendo un montón de situaciones A ver si uno no lo sabe Ya siempre te lo preguntes La virtud periodística de Maldonado Porque habíamos chicaneado con Maldonado El martes cuando nosotros nos fuimos a concentrarse a Nicolás Él subió al colectivo con una cámara Y los más grandes, Chiqui, yo, Iván Los jodíamos De acuerdo Estábamos en sapien deportivos Era un Maldonado dócil No este tirabombas de ahora Este que mandaba Pero eran lindas las notas que hacíamos Porque en realidad Aparte había dos planteles En los cuales se podían hablar Se chicaneaban Pero siempre con la broma Y yo siempre lo asocié a Gabriel Al cual tengo respeto hacia él Aparte me gusta escucharlo Cuando es este los Maldonados Digo, río mucho Y le dije Lo que le dije Te dije en la semana Que le íbamos a romper bien el culo A este hijo de puta Esto es para la gente de Newby Que nos iba a todos lados Y a las 9 de la noche Me lo sacó por televisión ¿Te acuerdas? Yo estaba Hacíamos fútbol de hoy Fútbol de hoy Que era Canal 6 Canal 6 Hoy somos Rosario Actual Pero Canal 6 Así que la culpa de todo La tibia Maldonado Ufórico Y dijiste esa barbaridad Sí ¿Te arrepentís hoy De haberla dicho o no? No, no me arrepiento Es lo que yo sentía Es lo que vos sentías Pero fue más una declaración No en contra de la gente No, no en contra de Central Sino en contra de López Porque yo sabía que me tenía que ir del club Me tenía que ir a mi casa ¿La pasaste mal después de esas declaraciones? ¿O no? Sí, la pasé muy mal Ya me tuve que ir de acá de Rosario Me fui a vivir de Nueva Villa con mis viejos O sea que Se complicó por una declaración en Caliente Sí Pero yo me quería ir ya de Nueva Ir en la Juana Ya estaba No Éramos completamente incompatibles ¿Cómo sostenían ese ambiente? Era muy Muy difícil Laburar Porque en definitiva Ustedes son laburantes Van al fútbol pero laburo Sí He pasado por un montón de situaciones Al técnico que le armaban los equipos Al técnico que no le daban Ni tronco de bola Como Sanabria Uno se fue curtiendo ¿Tú fue el profe Castelli también? Sí, igual Nosotros En esa época No fuimos lo suficientemente inteligentes Para no bancar Creo que ya te lo dije la otra vez a vos en la radio Para no bancar La salida de jugadores referentes nuestros Porque este muñeco lo echó a Martino Lo echó al Chocho Lo echó a Gringo Copón Y nosotros Con un mensaje Hoy Erróneo Mentiroso Del entrenador de turno Nos fuimos a bancarlo Y esa gente se merecía No bancarlo Ponelo huevo Por ello Y eso yo me lo reprocho Eso sí me lo reprocho Que después yo fui Un eterno defensor Del gremio Del futbolista Para que No te bastarden Sobre todo con el gringo Que opone Con el trato Te une una relación Hay una pregunta con el gringo No, yo Con la Son los dos tipos que más quiero En el ambiente No soy Con el gringo Tengo unas Es mucho más afectivo Con Gerardo Con Tata Tengo una relación De profundo respeto Admiración hacia la persona Porque cuando La pasé para Cuando la pasé mal En mi vida particular Los dos tipos estuvieron Siempre al lado mío Uno al lado de una cama El otro Prestándome plata Para que no me saquen Un departamento ¿Quién te prestó Guita? Guita me prestó El gringo Scoponi Que había hecho una cagada Terrible No, no Qué sé yo Yo venía de vivir En un 4x4 En Villa Constitución Y empecé a cobrar Una plata acá Y empecé a ganar Y me quería comprar Mi primer departamento Y me metí Y no leí La letra chica De un convenio Y me iban a pegar Una rotura Impresionante Iba en la cuota 8 Y no tenía para pagar La 9 Y se me venció Y si se me vencía La 10 lo perdía El convenio arrancaba De cero Y toqué 4 o 5 puertas De gente Que yo quería Que era fin a mí Y nada Nada Uno me quiso Cobrar intereses Y fui entregado A decirle al gringo Copón Y Porque el gringo Como vivía Fragata Sarmiento Y Oroño Cuando terminaba Los partidos De Ñúbel Mi viejo Lo llevaba siempre Después los partidos Yo me iba para Villa En el auto Con mi viejo Y en el auto De mi viejo Porque yo no tenía auto Y lo dejábamos en la casa Siempre nos quedábamos A tomar mate Después los partidos Y el tipo fue Me dice ¿Cuánto debe? Le digo esto Eran Dos cuotas De 1800 pesos La fortuna Para la época Sí Yo ganaba 1500 Y Fuimos a la tesorería De Ñúbel Y Me dijo A partir de Pagarme el sueldo Que me debé Que él ganaba 4500 mangos Me dice Te dejate el resto Por las dudas Para vivir Y de acá hasta fin de año Y se cobra mi sueldo El sueldo ¿Él lo cobraba? Sí, yo lo cobraba Porque él vivía del negocio No sé Qué sé yo Me suponía yo Entonces le digo Mirá Pepe Mucha plata Le digo Devolvímela cuando pueda Y se la fui devolviéndose Qué sé yo Viste Yo había empezado Ganar un poco de vida Habíamos salido campeones Quería Llevar a mi viejo A vacaciones No Me guardaba la guita Para devolvérsela a este Y eso Un gesto bárbaro Un gesto Pero impresionante Un tipo al que Admiro Quiero Y al otro Lo quiero Al otro De una forma de decir Porque el día que me pegué Un palo impresionante Con el auto Que me cagaba Me moría Entro al británico Y el tipo estaba al lado mío ¿Era jugador de niño? Sí, en el 93 El 11 de julio del 93 Me pegué un palo Con el auto Y Grosso Y estuve Jodido Jodido Y Me acuerdo que cuando abro la puerta Para entrar a hacerme la tomografía El Tata Y el Doctor Botoli El papá de Juani Sí, sí, sí Sí, sí Me vas a emocionar Porque cuando cueste No me emociono Me moría El Tata Y el Doctor Botoli Sí Mis viejos Sí, obvio La familia Mis viejos Y mis dos amigos de la vida Pepe López Y Hernán Lisi Atrás Que se fueron de un partido de fútbol Ellos jugaban de pareja central En Atlético Empalme Y cuando anunciaron Mi viejo estaba en la cancha Porque atajaba Mi hermano atajaba en la reserva Y Se fueron de la cancha Se fueron del partido Estaban vestidos de jugador Al lado mío Victoria Deportes Calzado e indumentaria deportiva Avenida Alberdi 660 Coquet Perfumerías Las mejores marcas Avenida Alberdi 696 Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi Ya llegó a Pueblo Ester Lo más selecto en vinos Don Alfonso Vinos exclusivos Pueblo Ester Don Alfonso Vinos exclusivos Participación Igualdad Consenso Inclusión Debate Educación Consejo Municipal de Rosario Planet La cobertura médica Del sanatorio de la mujer Cantri Deportes Todas las marcas Cantri Deportes San Martín 2.944 San Martín 5.140 Parrilla y restaurante Estilo Las Palmas Carnes, pastas, platos exclusivos Kinder La parrilla del fútbol Y la familia Córdoba y Alvear Ciro Rizzi En Avenida Alberdi 614 Taller de chapería y pintura para automotores Salvia y de Luca SRL Más de 40 años de experiencia Río Bamba 559 Teléfono 481 56 59 Eh 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 La primera que tenés que contar La disputa con Berizzo, que no sé por qué loco Se había vuelto loco con Berizzo O por qué entró a la habitación Y estabas vos Yo me imagino ¿Año? 92 Sí, en Santa Fe Creo que el hotel era el conquistador Antes de jugar la noche, antes de jugar contra Unión Habíamos perdido 6 a 0 con San Lorenzo Y Eduardo Era Bielsa dentro de la cancha Era su jugador A Mauricio, Fernando ¿Barty no? ¿Barty no? Porque te acordás en ese momento de la prensa Yo me acuerdo No, pero Alfredo subió ahí Claro, claro Sí, lo hace gustar con poquismo No, pero era el cerebro del equipo El cerebro, digamos Todo el andamiaje defensivo Él, en el primer equipo campeón de él Eduardo jugaba de 3 Sí En el segundo equipo campeón Eduardo jugaba de volante central Sí Y Eduardo era el cerebro del equipo Aparte Toto había hecho su carrera como futbolista con Bielsa de entrenador Claro, a ellos los hubo Gamboa, Pochettino Los hubo, los jugadores Entonces Yo me imagino Semejante frustración en el inicio de una competencia como la Copa Libertadores Después de haber hecho una preparación durísima De estar concentrado en el Liceo de Funes Venir y que te ganen 6 a 0 De local Y bueno, tuvieron una disputa de conceptos durísima Creo que el loco va y entra a la habitación de Toto Sí, sin tocar Golpea, sin tocar Golpea casi la tumba a la puerta Pero por qué venía la pelea, vos no sabías Vos estaba No, yo concentraba con Eduardo Vos concentraba con Benito Sí, yo de visitante concentraba con Eduardo Y de local concentraba siempre con el arquero suplente Siempre con Claudio, con Romero Con Romero Al igual Y después empecé a concentrar de visitante y con Gerardo Con Tata Nos iban rotando, los pibes íbamos mucho Vos con Mendoza Yo con Mendoza no podía concentrar ¿Por qué? Porque vos estabas durmiendo y a las 5 de la mañana te agarran ganas de ir al baño Sí, ¿y? Y si no apunta bien le pega el agua Y hace ruido se despertaba No sabía el quilombo que te armaba No te puedo creer, el paraguayo hacía eso Sí, y a las 11 de la noche Un tipo serio Alfredo, un gran tipo Vos no podías leer nada, había que ir al baño Pero parece bárbaro Hoy están hasta las 3 de la mañana boludeando con la Play No, yo no había nada Yo tenía Canal 3, Canal 5 Está bien, pero está bien lo que hacía Alfredo Y vos te querías quedar nada Bueno, pero ahí al extremo Cuando me levantaba a ir al baño Se despertaba y ya Aparte como tenía más mal llevado que el chancho abajo el brazo No sé cómo se enojaba ¿Se enojaba mal? Sí, yo pedí no concentrar más Mirá vos, no lo tenía el paraguayo Y bueno, estaba confundiendo con Toto Y entra Marcelo sin golpear nada Y se pusieron a discutir ¿De qué? De fútbol Ah, de fútbol Y con bien se hablaba solamente de fútbol Con nosotros hablaba de fútbol ¿Y cuál era el reproche? ¿No te acordás? Era la falta Como que al equipo esa B Era como que nos tenía que doler Más de lo que nos había dolido Haber perdido 6 a 0 O sea, autoflagelarse Sí, matarse ¿Qué hijos de su madre? Perdieron 6 a 0 Sí, sí Ahí cortás el no Un dedo Ahí cortás la mano Y no La mano no alcanza Y ahí cortás el codo Así Porque Marcelo era así Y Eduardo Con unos Con unas palabras Con argumentos De él Sí Le daba su opinión Y Bielsa quería Ver sangre Bielsa quería que aganche la cabeza Sí, Marcelo No, Bielsa quería ver sangre Porque para mí lo que buscaba Era revelar Revelar, ¿no? Ahí está Sí Lo tocaban En lo más íntimo ustedes Para que se volvieran locos Lo tocaba a él A su pollo Sí Y tuvieron una charla De 15 minutos Pero durísima Y Toto contestándole Dentro del respeto Sí Muy dura Y vos Al lado Ahí en la camita Yo escondido Nosotros yo en la camita En la cama Escuchando lo que decían estos dos Bueno Y entonces Termina la discusión O no termina No, terminó Me terminó Diciendo cualquier cosa a mí Y porque se dio cuenta Que estaba yo Pero porque ¿Qué te dijo? Y me dijo Yo me voy aquí En las vacaciones Después de la discusión Con Benicio Vos estabas al lado No nombraba una palabra En Cuatro Copas Sí Y se la agarra con vos Sale de Benicio Me mira así Y me dice Vos estás así Porque te pasaste Todas las vacaciones Toda la pretemporada De joda Yo no me podía La verdad La sufrí la pretemporada Sí Y cuando volví al equipo El 6 a 0 No jugué Estuve afuera del plantel Y iba a jugar en Santa Fe Sí Un partido que para determinante Y dice Seguís así Y si te vas a volver A Villa Constitución Y si vas a terminar Vendiendo diario Igual habías dicho Una palabra Nada Victoria Deportes Calzado e indumentaria deportiva Avenida Alberdi 660 Coquet Perfumerías Las mejores marcas Avenida Alberdi 696 Vení a recorrer El Centro Comercial Paseo Alberdi Ya llegó a Pueblo Ester Lo más selecto en vinos Don Alfonso Vinos exclusivos Pueblo Ester Don Alfonso Vinos exclusivos Participación Igualdad Consenso Inclusión Debate Educación Consejo Municipal de Rosario Splanet La cobertura médica Del sanatorio De la mujer Cantri Deportes Todas las marcas Cantri Deportes San Martín 2.944 San Martín 5.140 5.140 Parrilla y restaurante Estilo Las Palmas Carnes, pastas Platos exclusivos Kinder La parrilla del fútbol Y la familia Córdoba y Alvear Ciro Rizzi En Abrida Alverdi 614 Taller de chapería Y pintura Para automotores Salvia Y de Luca SRL Más de 40 años De experiencia Río Bamba 559 Teléfono 481 56 59 Rosarios Rosarios por Travel Montevideo 40 Teléfono 449 96 53 www.rosariosportravel.com ¡Borday! ¡Y fantástica! Sonder Vestimos el juego Sonder Valor Argentino En Esquina Roca El café surca una historia Nuestra historia En Esquina Roca Café como ninguno Cochabamba Esquina Roca Vení Amecom Internet Tu nuevo proveedor De internet inalámbrico Página web www.amecom.com.ar www.amecom.ar www.amecom.ar Pero creo que Por muchas charlas Que habían tenido Tal vez con el loco Hay un hecho fundamental De la final Ustedes primero juegan Acá contra el San Pablo Hace el gol Berillo Hacero en cancha de central Eligía el gran Tele Santana Al San Pablo Este Monstro Ese San Pablo Ese San Pablo Fue el mejor San Pablo Para el gusto Si nunca más hubo Un San Pablo 4 3 2 1 Berillo GOOOOOO Una cosa De locos Jugaba Ray Hermano Zócalde Jugaba Cafú Cafú Mamita ¿Quién más jugaba? Jugaba En el 9 era Müller Que venía de jugar Del Torino Sí, es verdad ¿Qué equipo ese? ¿Qué equipo? Después jugaba Ronaldo El 6 Que era el penal El que era el penal Se le queda parado Estuvimos La verdad Estuvimos Ahí A nada Ahí Y cuando más lo mirás Parece que no es penal El de Gamboa ¿A vos te da la sensación Que es penal O no es penal Y Fernando tenía Yo para mí No es penal Porque yo había jugado Con mucho tiempo Con Fernando Y Fernando tenía Un gran timing Para ir al piso Muy raro Que Gamboa Te haga full Cuando Gamboa Te podía pegar Una patada De parado Cuando iba al piso No te hacía full Ponerte a revisar Las pelotas Que quitaba Barriendo Pero viste Los negros Se caían De la tribuna Impresionante La gente que había Ese día Qué lindo El resumen Del partido Lo tendrían que ver Nosotros tuvimos Un hecho fundamental Que fue un tiro En el palo De Zamora Llegó que se pierde El pájaro Que no se puede Que no lo quiere ver Hasta el día Pero después Viste Nos pegaron Una peloteada Importante ¿Vos la ves a la final? Porque ahora Me acuerdo Que el pájaro Me dice No lo quiero No lo veo No lo veo Me gusta Yo veo los partidos Dice No puedo ser tan burro Que quisiera ver Algunos más Y vos me lo devolverías Pero No van a cosas De los palos Bueno Final Penal Van a los penales La imagen tuya es clara Vos querés entrar La realidad Lo echaron al loco Vos estabas No, lo echaron a todo Lo echaron a todo Fue un desastre Quedó Juanjo Botoli Y los suplente Y yo había En Cali había entrado Y había pateado Dos penales Y había tenido La suerte de hacerlo Y ibas a entrar Para patear penal Sí, yo iba a patear Él en la cosa Me ponía a patear El tercero Yo pateaba En el lugar de Mendoza Que Mendoza lo erra Yo iba a entrar por Alfredo Y estuve pateando un rato largo En la entrada en calor En la pista En la de Tartán A Pelagato A Romero Y me estuve entrenando Para patear Porque yo iba a entrar A patear el penal Nada más Nada más Y el cuarto árbitro Había que dar Creo que ahora todavía se da Un autor y un papel Por ahí No se da más Claro, no lo veo yo Antes sí Se da un papelito Que se lo llevaba Un papelito Sí, un papelito Una boludez Sí Ahora no se da más Antes era el papelito No había cartel En la liga de campo Se hace Ajá Y desapareció Eso está hecho a propósito Y qué sé yo Aparte Está la imagen Del árbitro No te mira No, no Aparte se paró El partido Claro Y te digo Estaba Carlitos Pizerni Que lo habían echado Andaba dando vueltas Por la cancha Buscando al cuarto árbitro Para que te hiciera Entrar a dos Sí, yo iba a entrar Después pude jugar Un montón de tiempo Por pegarle a la pelota Pero vamos a hacer Mirá lo que cambia Mirá lo que es la historia Para vos también Porque a lo mejor Vos pateabas el penal No lo sabemos A lo mejor lo tirabas Afuera del Morumbí Cómo no Pero la puta casualidad Que vos pateabas Al lugar de Mendoza Y Mendoza lo erra Yo tenía Vos sé que nosotros Ese equipo tenía Un gran gran Un grado De inconsciencia sana Porque nosotros Yo no me daba cuenta Que estábamos jugando Semejante cosa Para nosotros Era Tarno del Mar Ganar Se habían acostumbrado A ganar Sí, ganábamos Ganábamos acá Ganábamos Fimo le hicimos 5 a River No perdimos con Boca En la Bombonera Ganar acá en Rosario Era una cuestión Nosotros entrábamos Al partido Y sabíamos que A los 5 A los 10 A los 20 A los 92 Te ganábamos Y Yo ahora Que los miro Por televisión Miro el día El Pascual Guerrero Con el América de Cali También había Interminable serie de penales Había como 60 11 penales 13 Yo pateé el 13 Pero Pero Que Copón y pateó Como en el patio De la casa No lo pude creer Sí, va a patear Mirálo bien Va a patear Y Domicius lo erraron Y lo erró Balbi Y el Patrón Bermúdez Y el último Lo erró Maturana Y vos teníamos Tan Veíamos Qué grado Lo que podía llegar A pasar Si Newell Siendo campeón De América La responsabilidad Aparte tampoco No había tantos medios Yo lo veía El otro día Acá en la Libertador En la última Que ahora miro Miro el video Veo la Presión La cara de presión De los que iban A patear los penales Y tipo mundialista El único De los que vi De la serie de penales Que lo pateó Como si lo pateara Acá Es la fiera Porque hasta Nacho No pateó bien Los penales Acá El primero Lo pateó mal No, pero era una responsabilidad Se te achica Bueno, nosotros No teníamos en cuenta Esa responsabilidad Porque nosotros No habíamos Era otro Hoy, viste Está todo sobredimensionado Tener 20 cámaras Como lo patea De lingo Eso denota Lo que vos decís Ya acomodó los guantes Ante pateó La cosa Fue pateó Está que se volvió Pero como si estuviera En la calle De Uribur Pateando un penal Es lo clavó lo dono Es lo clavó lo dono En la derecha Dice el fraco Si, el primero Me ayudó el arquero Sí, niño Era grande este niño Sí, pero hasta Era horrible Se atajaba mal No, malta hasta el niño No, es que no soba niño Y bueno Pero el equipo Un equipo Y la madre No, pero había bien con Leónel Alvaro León Google Los dos laterales Estaban los de la selección Juega Wilmer Cabrera Y Wilson Pérez Los dos de la selección Juega Bermúdez y Balbi Juega Leónel Álvarez Pimentel Ale Escobar El Polilla Grande Y aparte había presión Por ahora que está tan de moda La serie de Escobar Había una presión importante Había que jugar ahí Había que entrenar Que fuimos a entrenar A cortarme la luz ¿En serio? Apa El time de Escobar Era de la Contra Escobar era de la Contra Sí, pero ahí también Ellos tenían uno Que lo bancaba Estaba el cartel de Cali Estaba el cartel de Cali En esa época Mirá que lindo Estuvimos dos boritas Para irnos del vestuario Dority y Pico ¿Ah, sí? No pasó nada Pero El ambiente Tenía una moneda así Pero bueno Ese equipo se acostumbraba a ganar Y El ganar era Natural Y eso Después De lo que pasó Que perdimos Todo Bielsa nos agarró Al otro día En una charla Que nos dijo Que teníamos la obligación De ganar el campeonato Nos dijo algo Que a mí me quedó Yo lo tengo grabado Él dijo Que esa herida Nosotros queríamos Deñú De las bolas Deñú Nos dijo Que esa herida Nos iba a cerrar más Porque no sabíamos Cuando carajo Íbamos a volver Y nunca más Volvimos a estar En ese lugar Y Podía entrar Y no podía entrar Y ya está Cagamos Salimos segundos Destaco De ese De todos mis compañeros Que viste Que muchas veces De los segundos No se habla Más allá de que ganamos El campeonato A los 20 días después De ese equipo Siempre se acuerda Porque ese equipo Era Ese equipo era Cojudo Iba a cualquier lado Y hacía pata ancha Hay otra cosa Que me viene a la mente Ahora no sé Porque me voy De un lado Para el otro Más allá de esa final Y lo que se vivenció Y este Que te hubiera cambiado La vida A lo mejor Por patear No sabemos Si lo hubiera metido No lo hubiera metido No lo sabemos No lo sabemos Es lo que te decía Que viera un tipo Donde estaba Estaba solo Estaba solo Viviendo acá en el hotel Nosotros solteros ¿Dónde vivían? En la Riviera En la Riviera Me lo llevaba a Villa Si ¿Vos te lo llevabas a Villa Constitución? Si yo me lo llevaba a Villa Constitución Y era Era furor Caminar en el centro De Villa Constitución Con Erne Era furor Y Claro Venir acá Que te sodio afuera Mi viejo Mi vieja Lo veían Yo llevaba una banda Iba Pichifranco Jorgito El Flaco Rufini En otra época Siempre íbamos para allá Mi viejo nació en Asado Y después Salíamos allá en el pueblo Íbamos con Ernes ¿Comía Asado de Ernes? Empezaba ahora Y terminaba el domingo Y un día Asado y lechón caliente Lechón caliente Le gustaba a Ernes Y a mí me decía Gustav Gustav Y un día Le digo a mi vieja Le digo mami Preparale pasta al negro Porque no quería comer pasta Si Y Llegamos a comer Cada vez Él sabía que cuando venía Los sábados a la noche A mi casa Era asado O el domingo Si Y mi vieja va Y le da un plato de fideos Y me mira Viste como sorprendido Gustav Ernest Pasta no Asada Asada decía Y después la terminó pasando mal Pobre Ernes Se terminó yendo Perdimos contacto No sabemos dónde está ¿Nunca más supieron dónde está? De verdad que no se quería bañar El muchacho Lo tuvimos que atar Para que se bañe ¿Cómo lo tuvieron que atar? Claro Porque se ve que no tenía La costumbre de no bañarse ¿Y tenía olor el muchacho? Picante Yo jugué en Ecuador ¿Pero que terminaba la plática Y no se bañaba? Se cambió y se iba Yo jugué en Ecuador Y cuando íbamos a jugar a Quito A la altura Que hace frío El jugador de Guayaquil Terminaba el partido No se quería bañar Se venían así Se ponían Viajábamos con trajes ¿El campeón? ¿El traje? No, no, sí Yo te llamaba trajes Se ponían el traje Y nos agarrábamos el avión Y nos volvíamos Y después Y Ernest Le explicamos El que mejor hablaba inglés Era el negro Castaño Castaño Suárez Y el negro Era el intérprete Y viste que ahora te ponen Que viene el traductor Antes era todo A lo indio Y el negro Le explicó Que había que bañar Si no se quería bañar Y un día Con todo respeto El hijo de puta de Rufini Lo abrazó Y lo atamos con venda Y lo metimos abajo del agua Y le regalamos champú Y todo Y a ese Pero para él Era extraño bañarse Lo metieron sí o sí Abajo del agua ¿Qué hacía? ¿Se volvió loco o no? Hacía un mono Como gritaba Un mono enojado Pero Rescato No, rescato de ese plantel ¿Y quién lo bañó? Lo agarramos entre todos El negro estaba muy bien armado Que lo entramos a querer Nos dimos cuenta Que el tipo estaba tan indefenso Y tan solo Que uno se lo llevaba Al flaco Rufini Y se lo llevaba a La Rosa Todos los mediodías Lo llevábamos a comer Nosotros comíamos En un bodegón Con el gringo Pioti Y el pellegrino Y lo llevábamos a comer Con nosotros Porque el tipo estaba solo No, ni hablar No hablaba No hablaba Un día le dieron un auto Era un peligro ¿Un auto le dieron? No ¿Qué le dieron? ¿Qué auto le dieron? Tenía un FIA 1 gris ¿Un FIA 1 gris? Nuevo de la época Sí, era nuevo Bueno, él lo dejó impresentable Lo chocó como 10 veces Pero, viste, nosotros ¿Cómo lo zapaban cuando chocaba? Y estaba López Nosotros los más grandes Lo queríamos muy Mejor dicho Lo tratábamos bien Todos solteros No teníamos obligación Entonces lo llevábamos Yo me lo llevaba a mi pueblo Luego, último Formado, ¿cómo estás? Como técnico ¿Con cuántas cosas te quedás De todos los técnicos que tuviste? Y yo soy pro Martino Sos pro Martino O sea, tú Caminos es ese El que tomó el Tata Mirá que tenés, eh Tenés el viejo Bielsa Te digo, todos los campeones Bueno, jugaste con el Tata En la forma de entrenar De algunas cosas Bielsa a nosotros Nos marcó a fuego Me parece que Gerardo Tiene un montón de cosas De Marcelo Pero además Se relaciona con el jugador Desde otro lugar No sé cómo es la relación hoy Por eso te digo que Daría o haría O intentaría Tener Un día Los que quieran El cinco minutos Un minuto Cinco minutos O un día entero Escucharlo Viste que te dicen Mamadera Obsecuente Me chupo un huevo Que me digan así Sobre Tata Lo tuve como compañero Yo juvenil Me moría Estaba al lado Siguió la carrera Nunca le pedí nada Hablo normal No soy su amigo Y vino Y nos enseñó A los que nos apasiona Esta profesión Lo que es ser un entrenador Así de fácil Así de sencillo Bueno ¿La pasaste bien? Y yo con vos La paso bien Gracias ¿Por qué me querés? Por eso Yo también la paso Sí, a veces me enojo Con vos del lado Del periodismo Pero bueno Lo discutimos la otra Cortemos acá Cortemos acá Cortemos acá Cortemos acá Cortemos acá